respaldo de lo que Morena, lo que Andrés Manuel López Obrador implica, estamos más unidos que nunca y creo que lo más importante es entender quiénes somos y de dónde vienen los ataques. Hay gente que se dedica a la violencia, al chisme político, a la confrontación, no vamos ya a caer en ese tipo de dinámicas, sabemos de dónde viene orquestado todo esto, y lo vamos a tratar pues como lo que es, simplemente como difamación, como infamia. ¿De dónde viene la gente? Pues está el régimen, está el régimen, está el prianismo, está el PAN, pero también está el PRI, nosotros sabemos y más con el avance que llevamos, el régimen no nos va a decir felicidades, ganaron, bien jugado, nos vamos a enfrentar a uno de los poderes más oscuros que ha habido en la historia del Estado e inclusive del país. Sabemos a lo que nos enfrentamos y sabemos que este tipo de campañas son muy comunes. Lo hemos visto inclusive con Andrés Manuel López Obrador, la situación de que sus hijos tienen coches su último modelo y que si tienen tenis de no sé cuánto, pero aquí lo importante es que